Vete, lo que necesitas escuchar El género avanzará, los seres humanos seremos... Lo patético sería que como seres humanos en el siglo XXI estemos retrocediendo, ¿no? Con respecto a la noticia, es verdad que yo creo que podemos influenciar en el cuerpo humano, en el soma de la persona. Y ahí va la mayor dificultad, pero viene la gran palabra, pero la gran interrogante es... Es que esa persona que a temprana edad de pronto por aquí, ¿no? Pregunta, ¿está preparada? ¿Sabe a lo que se está enfrentando? No, eso es algo que creo que nos va a llamar a pensar, a pensar y a reflexionar. El doctor, la conducta queremos conocer un poco, usted conoce mejor que nosotros, cómo es que piensan los niños, ¿no? Y hay versiones que señalan que cuando son muy niños todavía, ellos tienen confusión, ¿no? Sobre lo del sexo, todavía no entienden bien esto de masculino y femenino. ¿Hasta qué edad ocurre eso? No, no nos olvidemos, por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado noticias desde el tránsito local de Lima, Perú, por ejemplo, el ciclo de efectivas sexuales está dirigida, está dirigida a los niños de primaria. Y definitivamente un niño entre sus 6, 7 y 8 años está muy sensible, muy sensible a muchas cosas, ¿no? Y no está definitivamente preparado, equipado, repotenciado para tomar buenas decisiones. Y pronto, por ahí, como se pensaba en algún momento hacer desde el Ministerio de Educación, decirle que el profesor sea quien invita, prepara, acompañe, para que el niño decida con respecto a su identidad sexual, definitivamente no es correcto, no es adecuado. Si un ser adulto, un joven, un adolescente, una persona mayor, no está preparada para tomar decisiones, señores, por favor, ¿cómo vamos a pensar que un niño de primaria pueda tomar esa decisión que definitivamente va a repercutir tarde o temprano en su personalidad? Y creo que por ahí es importante, es importante pensar sobre lo que estamos comentando. Sí, hay un pronunciamiento del Colegio Americano de Pediatras que señala que esto de la ideología de género, de la identidad de género, es una manera perversa, ¿no? De afectar finalmente el desarrollo que le hace mucho daño a los niños. Es el pronunciamiento oficial del Colegio Americano de Pediatras en los Estados Unidos, que ha causado mucha polémica, por cierto. Estamos totalmente de acuerdo, es verdad, es por eso que, por ejemplo, ya el Ministerio de Educación ha quitado de su portal oficial esas guías, porque entienden, entienden de que no fue una buena decisión, y es materia de investigación, porque algunos reciben, entienden de guías, o sea, material bibliográfico para entrar en el próximo año. Y que eso es un tema que definitivamente alguien tiene que responder quién está tratando de todo esto, por qué se da todo este fenómeno de violación de género, que lamentablemente lo que busca es una neutralidad sexual, un enfoque dual, que no es lo más correcto y no es lo más atinado. Creo que allí tenemos que cerrar filas y defender a nuestros niños en todo el sentido de la expresión para poder orientarlos, diferenciarlos, para que sepan tomar buenas decisiones. Claro que sí, doctor Tapia, no sé si tiene alguna consulta para el doctor Jaime. Los datos que da acá la noticia es que es un niño de 5 años que responde al nombre de Carla. Solamente ahí me detengo. ¿Quién le puso ese nombre para él haber aprendido a reaccionar como él que si fuese Carla? O sea, esto es una recreación que pretenden hacer los padres de su hijo que salió masculino y querrán tener una hija y quieren mudar a su hijo varón como hija mujer. Y de esta manera hay un abuso de derecho en lo que significa la paternidad y la patria potestad porque no se puede recrear la naturaleza. La naturaleza es tal como es. O sea, ese ser, aunque le hagan las cirugías de cambio, de lo que se llama cambio de sexo, no le están cambiando de sexo. Ellos, los que tendrán externamente una apariencia sexual femenina, pero seguirán teniendo el sexo masculino, no solamente en los genes, sino será una niña que nunca podrá engendrar. Y de ahí, cuando usted, doctor, empezaba su intervención, me puse a pensar en lo siguiente, cuando decía los grandes problemas que esto traerá en la sociedad, pero yo, en cierto modo, me quedo tranquilo, porque creo que el futuro es nuestro. Primero, nosotros creemos en la fecundidad y nos vamos a multiplicar. Ellos se van a extinguir porque son infecundos. ¿No le parece a usted? Definitivamente, definitivamente que es una decisión mal tomada. Hoy capaz de pronto, estos papás, y si quieren o ganan, por decir noticia de primicia, pero el resultado, lo vamos a ver de acá a unos años, y lamentablemente estos padres capazes, se lamenten de haber tomado esta decisión, que no es la más correcta, que no es la más atinada, que después no tiene un buen sustento psicológico, emocional. No estamos construyendo hacia futuro. Y esto les aseguro que va a ser un precedente para que más adelante tengamos grandes problemas y grandes problemas, y no solamente con esta familia, sino con muchas otras familias que de pronto no le dan el valor a lo natural y piensan que lo artificial es mucho mejor. No es así. Creo personalmente, como profesional, que lo natural es lo mejor. No podemos luchar contra la naturaleza. No hagamos el esfuerzo, porque sencillamente va a ser algo aislado que no nos va a conducir a nada bueno. Sí, yo quiero regresar a este pronunciamiento que me parece muy importante del Colegio Americano de Pediatras. Ellos señalan que condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto, eso, dicen, constituye un abuso infantil. respaldar la discordancia de género como algo normal a través de la educación pública y de las políticas legales confundirá, pues, a hijos y a padres, llevando a muchos niños a acudir a esas clínicas de género donde les administran fármacos bloqueadores hormonales. Esto, a su vez, virtualmente asegura que ellos elegirán recibir hormonas cruzadas cancerígenas o de un modo u otro tóxicas y probablemente considerarán innecesariamente cuando ya sean adultos o jóvenes y hayan sufrido ya pues la mutilación quirúrgica de sus órganos sanos. Son decisiones, lamentablemente, no correctas. Son decisiones que no nos ayudan, no nos permiten poder avanzar y creo que por ahí el ser humano está autodestruyendo. Bien, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo, por sus valiosos comentarios y confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros aquí en Betel Radio. Correcto, estar con ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Vete, lo que necesitas escuchar.